Hola, ¿qué tal? Yo soy Carla y les doy la más cordial bienvenida al confesionario del Consejo Mundial de Lucha Libre. En este espacio conoceremos a los hombres y mujeres que habitan detrás de las máscaras más importantes de este bello deporte. Y el día de hoy, quien debuta en nuestro sillón naranja es una de las jóvenes promesas más importantes del Consejo Mundial de Lucha Libre, con una de las herencias más importantes dentro de la industria. Atlantis Junior, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carla? Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, a los que no me conocen, soy Atlantis Junior Luchó del Consejo Mundial de Lucha Libre. Mi papá es Atlantis, una leyenda. Entonces, mi papá fue la inspiración para que yo tuviera esa decisión de ser luchador profesional. Llevo un año cuatro meses aquí dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre y bueno, apenas está empezando mi carrera, aprovechando todas las oportunidades y bueno, también esperando todo lo que se venga. Ok, súper. Vamos a conocer un poquito más de ti como luchador. Vamos a empezar. Venga. Donde nos sentimos cómodos. Ya está. ¿Qué sientes al entrar al ring? Es una sensación única, la verdad. No me lo esperaba, ¿no? Yo veía a mi papá y decía, bueno, se ve raro, ¿no? Pero ya cuando tú lo vives es muy diferente, ¿no? Una sensación que es difícil de explicar. Nada más un luchador no lo puede sentir, no lo es, no sé, no lo puedo explicar con palabras, pero es una magia. Realmente es una magia. Lo vivo muy diferente. ¿Tienes algún ritual antes de entrar? Claro, me persino y creo que es lo más importante. Este, un padre nuestro y bueno, porque no sabemos, o sea, sabemos cómo subimos, pero no sabemos cómo vamos a bajar. ¿Te ha dado miedo alguna vez entrar a luchar? Eh, no miedo, pero sí hay muchísimo nerviosismo. Este, estoy consciente de, del gran nombre que tengo, ¿no? Pero para ello tengo a mi papá que me da muchísimos consejos. Me habla de cualquier tema para calmar ese nerviosismo que tengo, porque él sabe que no es nada fácil, ¿no? Eh, expones tu vida cuando subes arriba del ring, entonces hay que tener mucho cuidado, que estar bien preparados y, bueno, no todo el mundo quiere salir bien, ¿no? O sea, aparte de salir bien físicamente, llevarnos la victoria, pero todos los rivales que están dentro del consejero de lucha libre, ya con gran experiencia, creo que eso también genera muchísimo nerviosismo. Claro, porque eres de, de los nuevos. Sí, así es, ahora sí que menos experiencia tengo, pero créeme que eso no, no me hace dar un paso atrás, al contrario, tengo que demostrar que el nombre de Atlantis uno tiene que, tiene que llegar hasta las nubes, como lo hizo mi papá. Justo hablando de la herencia del nombre, vamos con el talento, ¿el talento se hereda o se trabaja? Yo creo que sí se hereda. Desde, también desde muy chico yo he vivido de la lucha libre, ¿no? Mi papá me trajo al ring sagrado de la arena de México cuando tenía tres años, a dar maromas, a veces me aventaba a él, planchas, entonces desde muy chico estuve practicando lucha libre, pero, bueno, también hay futbolistas, ¿no? Un ejemplo que trabajan muchísimo tiempo lo que es el fútbol y no son buenos, ¿no? Entonces hay unos que desde muy chicos, yo digo, yo digo, la herencia, bueno, hay unos que no tienen así, es que sus papás sean luchadores, futbolistas, pero yo digo que si es bueno en algo, ya lo hiciste. En ti se ve, ¿no? Yo creo que sí. Además del nombre. Sí, 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 me ha encantado y, bueno, ¿no? Desde pequeño siempre fue un sueño tener este diseño, este personaje y ahora que lo tengo, que lo tengo en mis manos, mañana de muchísimo orgullo, motivación y a echarle muchísimas ganas. Eso. Cuéntame, ¿qué se disfruta más? Bueno, no sé si te toque porque la verdad es que lo quieren bastante. ¿Una mentada o un aplauso? ¿Qué es lo que más me gusta? ¿Te ha tocado una mentada? Sí, 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 dentro de la lucha libre hay de todo. Este, pero la verdad, sí, sí me gusta que me apoyen, eso hace que me motive, pero también fíjate que hasta aquí, si me mentan, como dicen por ahí, también hace que me motive, que saque más energía, más coraje y que demuestre, bueno, que saque todo el potencial arriba del rey. Bueno, eso fue un poquito de Atlantis como luchador. Ahora vámonos al lado más personal. No quiero hablar con Atlantis, sino con la persona. Ok. ¿Qué significa la familia para ti? Para mí es lo más importante. Lo disfruto cada momento que estoy con mi papá, con mi mamá, con mi hermano. Para mí es lo más importante, es lo más sagrado que tengo en mi vida. Entonces disfruto realmente estar con mi familia, pero como lo dije, para mí es lo más importante que tengo. En quién confiar sobre todo. También me apoyan en todo. Entonces estoy muy agradecido con mis papás y con mi hermano. ¿Cuál ha sido el mayor sacrificio que han hecho tus papás por ti? El mayor sacrificio, yo creo que desde un principio me quisieron dar una buena educación. Entonces también se los agradezco a mis papás por darme esa gran educación que tuve. Ahorita me están apoyando con la carrera, pero también creo que un sacrificio es que, bueno, que ellos siento yo que no se sintió honrado que tomaba la decisión de ser luchador profesional. Mi papá siempre me apoyó, pero ellos preferían que tuviera una carrera académica. Lo estoy haciendo, pero ahora sí que estoy enfocado en la lucha libre porque era lo que yo me quería dedicar. ¿Y lo más doloroso que han pasado como familia? Yo creo que nada, pero lo que sí me duele un poco es, por ejemplo, ahorita que ya estoy trabajando y viajo como luchador profesional, dejar la familia, creo que eso sí es un poco triste, ¿no? Y luego por estar trabajando o así no llegas a tener cierta comunicación con mis papás o con mi hermano, pero creo que eso es lo más doloroso en mi caso. Entonces, ¿te consideras alguien familiar? Sí, la verdad es que sí. La verdad sí me la paso mucho tiempo con mi familia. No soy, no me alejo tanto de ellos, sino al contrario, quiero estar con ellos, disfruto mucho estar con ellos, me la llevo muy bien con mis papás, con mi hermano, entonces sí me considero una persona familiar. Vamos a tres cosas que te gustan de ti. Tres cosas que me gustan de mí. Yo creo que soy muy disciplinado en lo que hago. Me gusta hacer las cosas bien. Me gusta dedicarme al tiempo, ¿no? Bueno, tú sabes que dentro del consuelo de lucha libre no es nada fácil. Un deporte de alto rendimiento hay que tener mucha preparación. Entonces, ser disciplinado, soy muy responsable en las cosas que hago. Y una cosa más. Yo creo que me gusta ser sociable. Me gusta conocer muchas personas. Aparte de estar con mi familia, también me gusta estar con mis amigos. Entonces, también conocer gente nueva. Entonces, creo que también me considero una persona sociable. Ah, muy bien. ¿Y las tres cosas que menos te gustan de ti? Híjole. No sé. Bueno, es que todo me gusta. Todo. Ok. Pero, apunto ahí. Vamos a cambiarle el enfoque. A ver. Mis puntos a mejorar. Mis puntos a mejorar. Que a veces soy muy inquieto. Entonces, me distraigo muy rápido. A veces en algunas cosas. Creo que en algunas cosas sí. Le tengo que dedicar más tiempo en algunas cosas. Y. No sé. Yo creo que eso es lo principal. Porque a veces sí. Ando súper enfocado en una cosa. Pero me descuido de otra. Entonces, sí. Y llego a ser muy distraído. Entonces, creo que sí tengo que mejorar eso. Bueno. Y más por lo que dices. ¿No? Que estudias una carrera. Y es lo que te demanda la lucha libre. Sí. Créeme que sí. Llevo horarios muy ajustados. Pero. Bueno. Hay que dedicarle cierto tiempo a cada cosa. A veces sí. No le doy el tiempo necesario a la escuela. O a veces en el gimnasio. A la lucha del trabajo siempre cumplo. Pero para ir al gimnasio a veces sí lo descuido un poco por la escuela. O descuido un poco la escuela. Entonces, tengo que mejorar esos tiempos. Si tuvieras un examen final y una lucha, el mismo día, ¿a cuál irías? Híjole, eso está complicado. Apaguen la tele los papás de Atlantis. No, pero por lo regular, los exámenes son en las mañanas. Y las luchas son en las noches. Estamos en el mundo imaginario y necesitas decir o la lucha o el examen. ¿A cuál te presentas? Está complicado, ¿eh? Pero yo creo que la lucha. Ok. La lucha libre. Complicado. Un 60, 40 estamos. 60 que cumplo con la lucha. Echen sus apuestas. ¿En qué se parece Atlantis Jr. el luchador con Atlantis Jr. la persona? En nada, la verdad creo que soy muy distinto. Arriba del ring saco, bueno, abajo del personaje. Soy una persona muy alegre. Disfruto cada momento, ¿no? Nunca estoy enojado. Siempre me estoy riendo. Y cuando me pongo la máscara, me transformo. De hecho, tengo amigos que me han acompañado y me dicen, desde que te pones la máscara, te desconocemos. Eres completamente diferente, ¿no? Arriba del ring sacas ese coraje que por lo regular nunca se me ve. Nunca estoy enojado. Una energía. De hecho, mucha gente me dice que me veo más grande. Pero yo creo que eso es lo padre del personaje, ¿no? Crear esa magia que hay. Pero sí me considero muy distinto como luchador a como una persona normal. Sí sabes separar. Sí, claro. Muy bien. Vamos a un tema que la verdad es que a todos nos importa. ¿Qué es el amor para ti? Híjole, el amor creo que es muy bonito, la verdad. El tener a una pareja creo que en esta vida creo que es muy... A la vez es importante porque aprendes de la otra persona, te apoyen en cada momento. Si necesitas algo, creo que ahí está la otra persona apoyándote. Entonces, el amor también crea un ambiente muy diferente, una magia en el que dos personas apoyan muchísimo. Y creo que también es importante, ¿no? Tenerlo en la vida, el amor. Este... Y bueno, yo también, o sea, si yo estar enamorado, disfruto muchísimo cada momento que estoy con mi pareja. ¿Quién es la mujer más importante en tu vida? Sin pensarlo, mi mamá. Sí. Estamos en estas épocas para todos. ¿Cómo es para Clancy Jr. la mujer perfecta? La mujer perfecta. Primero que nada, que tenga su forma de ser, sea alegre, sea una buena persona, que sea respetuosa también. No me gusta que sea respetuosa. Este... Yo me voy más por los sentimientos, no por lo físico. La verdad es que sí soy muy tranquilo en ese aspecto del amor. Este... Sí soy un poco especial. ¿Sí? O sea, pocos requisitos, que sea buena y ya. O sea, buena onda. Güera, morena, acta. No, la verdad no soy tan exigente si es güera, si es castaña. No, la verdad no. Pero sí me enfoco mucho, o sea, que sea, que sea una gran persona, que sea noble, pero más que nada que sea buena onda. Porque luego, o sea, hay chavas, o sea, la respeto muchísimo, pero no sé, como que su forma de ser es como más egoísta. Y eso es lo que no me gusta tanto. ¿Corres fácil del amor? Ay, ahí lo dejamos. Depende, depende, todo depende. ¿Cuántas veces te has enamorado? Bien, 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 más cuatro veces. Más cuatro veces. ¿Y qué es lo más cool si que has hecho por amor? Yo creo que es llevarle serenata a una chava. ¿Con o sin máscara? No, sin máscara, obviamente. No, porque con máscara me veo feo, entonces. ¿Y si les dices quién eres? ¿Se mantiene en el cajón hasta que ya pasemos a otro nivel? No, sí, la verdad es que sí lo mantengo. Prefiero mantener esto. Mi padre, desde que yo supe que era luchador, siempre me dijo que respetar al personaje de Atlantis, que era lucha libre, hay que respetarla. Entonces, me dijo que si yo llegaba a ese luchador, que lo respete y no ande diciendo quién soy o a qué me dedico, ya cuando tengo mucha confianza de esa persona, ya es cuando le digo a qué me dedico. ¿Se agrada, entonces? Sí. ¿Qué es lo más cuci que han hecho por ti? Híjole, es que tengo varias, pero ellas fue saliendo de la universidad. La chava llevó una pancarta grandota porque yo me había ido de viaje un mes y medio. Entonces regresé a la escuela y no la había visto ella. Entonces llegaba a mi universidad y me dio una pancarta y chocolates y todo y yo no me lo esperaba. Entonces creo que eso fue lo más bonito. ¿Y era tu novia? Sí, sí, sí. Ah, bueno, ¿por qué? No, sí, sí, sí. Puede ser que sea cursi y no sea nada tuyo. No, 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 no creo que así una chava que yo conociera lo hiciera. Al menos. Y bueno, quién sabe, quién sabe. Pero como si era mi novia, sí. Ok, vamos a la última pregunta. Es la más importante. Venga. Siempre he insistido que cierren los ojos. A ver, no, me voy a quedar dormido. No, tranquilo, tranquilo, es rápido. Va, lo cierro. Cierra los ojos. Imagínate que hoy te dicen que solo te quedan 24 horas de vida y lo único que se te concede es despedirte de una sola persona. ¿Quién es y qué le dirías? Bueno, está difícil, ¿eh? Si quieres hablarlo. ¿Nada más una? Sí, es lo único. Ah, se lo fue a ver. Creo que sí, es lo único que se te concedió. Te puedes despedir de una persona. Híjole, está complicado. O sea, no pueden ser mis dos papás, ¿no? Nada más una. Yo creo que en este caso me iría con mi hermano porque siempre me ha apoyado, siempre le tengo como una gran confianza a mi hermano. Entonces, si tuviera 24 horas nada más, le desearía lo mejor porque sé que también es un chavo que tiene muchísimo potencial, está enfocado en su carrera, entonces lo apoyaría y le diría que le eché muchas ganas que no afloje y que su vida apenas, o sea, va a ser distinto en lo que termine la carrera. Entonces, yo creo que sería la persona con el que me despediría. ¿Y cómo sería ese último día? Lo disfrutaría muchísimo. Ahora sí que no me enfocaría que nada más tengo 24 horas, ¿no? Para nada daría lo que más quiero, estar con mis amigos, con mi familia, este, no sé, ir al cine, hacer infinidad de cosas, realmente, no sé, gastarme todo mi dinero, comprarme cosas, comprarle cosas a mi hermano, a mi mamá, a mi papá, entonces lo disfrutaría muchísimo. Pues este ha sido el confesionario de Atlantis Junior. ¿Algo que le quieras decir a la gente que nos está viendo? Muchísimas gracias por invitarme a este nuevo proyecto. Creo que es algo que a la gente le va a gustar mucho, le va a llamar la atención. Entonces, encantado de estar aquí un poco contigo y que la gente sepa un poco de Atlantis Junior de abajo del personaje. Te agradecemos mucho por dejarnos conocer un poquito más de ti. Esto fue el primer confesionario del Consejo Mundial de Lucha Libre. No olviden suscribirse en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.